¿Cómo están mis panitos? Aquí yo se voy en un nuevo vídeo de Pokétomonsta. En el vídeo de hoy os traigo un tutorial sobre cómo jugar Pokémon Unite o Pokémon Unite, como le quieras decir, no hay problema. ¡Unite, pana! ¡Unite, unite! ¡Chicos! Hoy os voy a explicar un montón de cosas para ser mejor en Unite o jugar mejor, es decir, desde cómo jugar, lo básico, cómo jugar hasta cómo ponerle objetos a los Pokémon para que peguen más, cómo bostearte en las batallas, cómo atacar, cómo defender... bueno, en qué consiste el juego en sí, cómo... todo, todo en general, todo. Cómo ganar pasta, cómo farmear, todo, ¿vale? Es un tutorial hiper mega buenísimo para que seas el mejor. ¡El mejor que habrá jamás! ¿Me entiendes, no? Sí, ¿me entiendes? Obviamente esto vale tanto para Android como para Nintendo Switch. Aún no han sacado el de Android, pero el juego es exactamente igual, o sea, es el mismo juego, mismo tutorial. Y explicaremos un poquito de todo, así que os conviene, 100%, si queréis saber jugar, al menos algo básico, decentemente, pues, ver el tutorial. No hay más. Pues porque hasta mi vídeo, que también, ¿no? Te conviene, te conviene. Sino por lo siguiente que te voy a decir a continuación. Atento, ¿me ves claro y fijo? Creo que sí. Es por esto que te lo digo. ¡Suscríbete! ¡Pum! ¡Regale, guys, yo! Pues, chicos, no me rollo más, os dejo con el tutorial, el mega tutorial que he hecho. Espero que quede todo decentemente claro del vídeo de hoy. ¡Let's go! ¡Pum! En primer lugar, si vamos aquí arriba a la izquierda, bueno, este es el botón L, si eres de Android, pues, simplemente tendrás que pulsar y ya está, ¿de acuerdo? Así de simple, en la pantallita. Tenemos el tema del perfil, ¿de acuerdo? Y todo esto del tema de los premios que te puedan ir dando, el tema de tus récords de mejores batallas y todo el rollo ese, ¿de acuerdo? Si vamos aquí, donde pone el botón R ahí arriba, que sale como una monedita, ahí, chicos, tenemos lo que viene a ser como el pase de batalla, ¿vale? Esto es el pase de batalla, bueno, a lo que viene a ser a ir subiendo de nivel tu personaje, ¿vale? El nivel de personaje te van desbloqueando cosas o te van dando cosas. Aquí tenemos lo que viene a ser un eslogro. Tenemos aquí lo que viene a ser que esto ya lo puedo reclamar y reclamándolo, obviamente, que son 950, vamos a llamarle, Pokédólares, por así decirlo. Ahí está, me lo dan. Y luego, a lo mejor, llegas al nivel 5, desbloqueas a Venusur, que es un... Pero no os creáis que os van a ir dando aquí. Mira, 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 que no hay más Pokémon, ¿eh, amigo? Tranquilo, eh, aquí... La jugada. Y bueno, digamos que vas a ir desbloqueando premios, pues, por subir de nivel. Fácil. Y bueno, no me quiero enrollar mucho, así que vamos a ir a lo que interesa. Aquí en Pokémon, ¿de acuerdo? Pues tenemos lo que viene a ser los Pokémon, ¿vale? Los Pokémon que tenemos, que son estos. Y estos que aparecen con el relojito no los tenemos, pero los podemos obtener o comprar de alguna manera, ¿vale? Porque aquí o te vicias y revientas o te comes una mierda y te toca pagar, no hay más. Tengo a Charizard, que es el que me cogí de inicial, pues, por probar, porque me ponía que era un Pokémon medio. Y aquí hay más Pokémon. Vamos a ir primero a lo que interesa poco a poco, ¿vale? El color que hay de fondo. El color que hay de fondo tiene que ver, ¿vale? Los Pokémon, de acuerdo con el color moradito este de fondo, son los conocidos como All Render, que pone ahí, ¿de acuerdo? Que son como, digámoslo así, los Pokémon que valen para todo, ¿no? Es decir, valen, son como un mixto, ¿no? Son un mixto, tienen un poco de todo, valen para todo, entre comillas. Luego tenemos los que tienen el colorcito verde este por el fondo, que son los Defender o Pokémon defensivos. También si veis las estadísticas que tenéis aquí a la derecha, pues, veis esto de Endurance, que es como, digamos, la dureza, lo que aguanta el Pokémon. Y en lo de Offense, significa lo que el Pokémon golpea, movilidad, lo rápido que se mueve. Scoring también es el tema de anotar puntos, que ya explicaremos lo que es ahora. Si tiene más estrellitas, anota más rápido, obviamente. Y Support es como ayuda a los otros Pokémon del equipo. Se puede soportear curando y con movidas, ¿vale? Pues, como iba diciendo, Charizard es un All Render. Ya lo veis por aquí lo que viene a ser, bueno, para soportear, no vale, pero bueno, es lo que tiene. Pero mirad como todo es más o menos una media, al igual que Machamp, aunque Machamp mete unas ñescas como Panes, al igual que Garchomp, por ejemplo. Ahora explicaré cómo conseguir más Pokémon, porque esto, pues, es lo que hay. Y luego tenemos los naranjitas, de acuerdo de fondo, estos que son naranjas rojizo, que son atacantes. ¿Veis que pone Attackers? Pues ya está. Tienen un montón de ofensiva, se mueven bastante bien, decentemente. Y esto es para lo que más vale, es para meter ñescazos y reventar al equipo rival o reventar los Pokémon salvajes para conseguir puntos. Ahora explicaremos el tutorial, qué son los puntos y cómo se meten. No problem. Bueno, sinceramente, no sé por qué aparece esto del relojito aquí al lado. Y esto lo aparecen en negrita, la verdad, porque, o sea, como más oscuros. Porque, claro, estos no los tengo, las únicas licencias que tengo son estas dos. Y aquí me dice lo mismo, Unite Licenses requiero, o sea que, vamos, que necesito la licencia. Habría que pillarla para jugar con este Pokémon. Bueno, vamos a seguir con los roles, ¿vale? Luego tenemos, sabéis que este es el naranjita que hemos dicho. Este es el naranjita más oscuro que hemos dicho, que son atacantes. Y estos, ¿vale? Por ejemplo, que es el naranjita o amarillo más clarito, así naranja claro, son los support, que lo pone ahí. Estos Pokémon, como bien veis las estrellas, pues duran decentemente. Y, sobre todo, hacen de support, es decir, valen pues para curar y apoyar a otros Pokémon, ¿vale? Si le dais aquí el botón de la Y, bueno, en el Android tendréis que tocar la pantallita, aquí donde pone un set a la izquierda. Pues aquí, pues podéis ver lo que viene a ser el tema de los ataques, ¿vale? O sea, ataques para curar, ataques para supportear al equipo. Por ejemplo, con este que pone Sinja a la derecha, que pone que lo que hace es baja la velocidad de los rivales, por ejemplo, ¿no? Son Pokémon que están para joder a los demás, para apoyar y que tu equipo acabe ganando. Es un support. Son los del colorcito naranja. Estos, de acuerdo, que llevan el color de fondo azul como Gengas, son los speedster estos que ponen. Que son Pokémon que golpean bien y se mueven bastante rápido. Como estáis viendo aquí a Gengar, de acuerdo, que tiene un montón de ofensiva y un montón de movilidad. Y, pues, anotan mejor, digámoslo así, para llegar a la base del rival y meter los puntos mejor o más rápido. Y ya no nos dejamos ningún rol más. Y aquí, si vamos a los Pokémon en el apartado de progresión, es donde vemos que tu Pokémon, siempre, aunque tengas un Charizard, al principio del combate empieza siendo un Charmander y tienes que ir subiendo durante el combate al nivel máximo o ir subiendo de nivel para aumentarte el ataque y aumentarte la fuerza, de acuerdo, la potencia. Entonces, al nivel 1 eres un Charmander, si lo subes al 5 eres un Charmillion y a partir del 9 eres un Charizard. Sencillo. Aquí, de acuerdo, en progresión podéis comprobar dónde los Pokémon o a qué nivel los Pokémon evolucionan. Es así de sencillo, ¿vale? Aquí lo tenéis. Machamp es como Charizard. O, por ejemplo, si vais a la entidad de la ola, pues yo que sé, pues es como el Ouro al nivel 4. Importante, chicos, cómo darle un objeto a un Pokémon también para ganar más. Así se le da objeto a los Pokémon. Vamos aquí abajo a la izquierda donde sale el iconito este del menú o le damos a like y si somos de la Switch, de acuerdo. Y aquí tenemos todo esto, ¿vale? Pues vamos a Item Box, le damos a Item Box y aquí tenemos todos los objetos. Aquí seleccionamos el que queramos, por ejemplo, los restos que van continuamente curándote vida cuando no estás en combate, cuando no estás luchando con alguien, o este que incrementa el ataque básico, es decir, el ataque te lo incrementa. Pues, por ejemplo, este. Le doy a Gif, que es Dar. Y le doy a Charizard, por ejemplo, aquí, ¿no? Pues eso es. Aquí tiene unos restos ya. Charizard tiene unos restos ya. Pues le doy a Swap, que es cambiar. ¿Vale? Le doy a Swap, le doy a este. Y aquí tendría Charizard puesto esto. Al subir al nivel 7 me desbloquearía otra ranura. Y al nivel 10 de Entrenador, cuidado, no de combate, que los de los combates los Pokémon se van reiniciando. En cada combate. Aquí, al subir el nivel de Entrenador al 10, pues me darían las otras ranuras. Let's go. Tenemos a nuestro Charizard mamadísimo, amigos, mamadísimo. Pero yo, su tía, ¿cómo consigo Pokémon? Más nuevos, más Pokémon. Tranquilo. Lo único que se puede hacer para conseguir más Pokémon, a no ser que te lo den en el tema del pase de batalla y tal, es venirte aquí, por ejemplo, digo, oh, quiero a Gengar, me encanta Gengar. Le doy a seleccionar, ¿vale? Obtain, que es obtener, ¿de acuerdo? Obtain, o como le quiere decir aquí en inglés sofisticado. Obtener, ¿vale? Y en obtener, pues aquí nos dice. O me das 10.000 PokéDólares de estos que se consiguen jugando y ganando partidas, o me das 575 gemas que se consiguen pagándolas y pudiéndolas comprar. Es muy sencillo. Yo le doy a obtener y me dice, o con los PokéDólares que no me llegan, ¿veis? Y me dice insuficiente a EOS Coins, tal y cual, que a EOS creo que es la región esta. Y si lo voy a obtener con gemas, me dice, quieres, bueno, que requieres 575 gemas de estas. Y yo le doy a Yes y me diría que aquí se pueden comprar a cambio de euros, que es la moneda de mi país, ¿vale? O dólares o pesos o lo que sea de que estéis en vuestro país. Y me dice cuánto cuestan, aquí dicen que hay por dos. Es decir, pues te dan unas 1.000 gemas por unos 10 euros aquí, ya que hay oferta parece ser. Y si compras el tocho, pues te dan, ¿cuánto es esto? 7.100 gemas por 110 euros. 110 euros serían más o menos unos 140 dólares, algo así por el estilo. 130 o algo así. Importante esto también, si venimos aquí al apartado que dice Challenge, aquí chicos, tenemos lo que viene a ser esto de Check y tal, que es cada día del mes van a dar un premio por conseguir ciertos objetivos. Es decir, hoy te dan una gorra para el personaje, por ejemplo, y te dice, recibe esto después de haber completado estos challenges, ¿no? Te dice, completa el tutorial, completa el tutorial avanzado. Aquí te dice también, obtén tres licencias de Pokémon. He conseguido dos, que es la del logro que te regalan en la otra. Pues si llego a la del Venusur, lo reclamaré y aparte dan 500 pavos, como veis en pantalla. Y también, aquí te dice, participa en batallas estándar cuatro veces. Y podría reclamar también este dinero que te dan aquí, ¿de acuerdo? Lo voy a reclamar este, por ejemplo, que ya lo tengo hecho. Pues perfecto, lo reclamo, punto y final. Este también lo reclamo, que esto es, cuidado, es un objeto. Esto es una banded. No, 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 no es la banded, es la cinta Focus. No me acuerdo ya cuál era esta, no me acuerdo. Todo, bueno, perfecto, me la dan. Y si las completo todas, pues podría perfectamente hacer, eh, obtener la gorra. Y al día siguiente darme una chaqueta por aquí y todo lo demás. Y bueno, si venimos al shop, tenemos la tienda. Aquí tenemos para comprar licencias, que no es muy diferente de lo que hemos hecho antes, ¿de acuerdo? De lo que hemos visto desde el apartado de los Pokémon, que se pueden comprar las licencias también. Aquí tenemos para comprar lo que viene a ser, eh, trajes para tu entrenador y demás. Además, estos trajes se compran con, o los tickets, estos que te dan, ¿vale? Que estos te los van dando a subir el pase de nivel, que yo sepa. Y, o, con las gemas, que son lo que vale pasta en el juego. Si vamos aquí a ítems, tenemos objetos, ¿vale? Chaleco Asalto, esto sí que se, esto sí que es para llevarlo equipado en los Pokémon. Como veis, por ejemplo, Chaleco Asalto nos dice que cuando tu Pokémon no está en combate, ¿de acuerdo? Eh, le da una especie de escudo, ¿vale? Cuando no estás combatiendo, cuando no te estás zurrando con nadie, le da una especie de escudo. Que anula el ataque, el daño de ataque especial, ¿vale? Es decir, cuando te hagan un ataque especial, pues no te hace daño si no estás combatiendo contra algún Pokémon. O si no te estás zurrando contra el propio rival. Si tú no le pegas, no te afecta el daño del ataque especial. Especial, cuidado, eh, ataque especial. Bueno, objetos, digamos, ¿no? Aquí se pueden comprar objetos para equipar en tus Pokémon. Y esto de los Ticket Fashion, sinceramente, no sé lo que es. Pero me supongo que te los irán dando y podrás canjearlo, pues, por el body de Marco Polo este. O cosas así por el estilo. Y luego aquí, en Circo Trading este... ¡Oh, qué guapo está el Sabilite con la Esto de madre mía, Jesucristo, casate conmigo, Sabilite. Me encanta este Pokémon. Y encima con la Esto, puf, a ver si lo ponen, eh. Aquí, chicos, podéis, digamos, comprar los trajes para el tema de los Pokémon y demás. Por ejemplo, Mr. Mike Magica en Style este. O sea, mirad, son trajes para los Pokémon skins, digamos, de esta manera. Pero esto se paga con dinerito, dinerito de verdad. Dejar un pedazo de like. Y si veo mucho apoyo en este vídeo, me compro algo y lo voy enseñando así en plan algún personaje o algún traje o... ¡Mmm, yo strong! Vale, y si vamos aquí a eventos, podemos ver eventos, ¿de acuerdo? Que nos dice lo de los 14 días, en plan, si estás jugando seguido, ¿vale? Pues mira, dice... Si estás jugando todos los días seguido, pues te van dando recompensa. Este ya lo has reclamado. El día 2 te darán 90s. El día 3 te dan como una skin de Venusur. Aquí, día 4, 600 tickets. Y juegas seguido, ¿no? Pues te van dando y tú los vas reclamando aquí en el apartado de eventos. Importante que vengáis, ¿eh? En Daily Missions, pues lo mismo. Si vas cumpliendo misiones diarias, pues puedes ir reclamando tickets, ¿no? Participa en una batalla cada día, pues lo reclamo. Participa en tres batallas. Bueno, estos están en progreso, no me dejan reclamarlo. ¿Vale? En una batalla rápida y ganas dos batallas, etc, etc. Caso es que aquí tenéis eventos que podéis completar. Y si completáis, pues podéis optar a, mira, un reloj ahí de tu abuelo, si hace falta. Y como no me quiero mega enrollar más con esto, que ya lo he explicado, vamos a ver el tutorial de cómo jugar al Unite. Ahora sí. Le damos aquí donde dice Unite Battle. Ahí, perfecto. Y a jugar. Le damos a Start. Y aquí busca. Ready, porque estoy más ready que la hostia. Vale, aquí es donde puedo seleccionar mi Pokémon, que obviamente va a ser el Charizard. Perfecto. Ahí está. Con esta skin, porque no tengo otra. Y ya está. No es Charizard de primeras, lo digo. No es Charizard. Es Charmander y en el combate lo puedes ir evolucionando hasta Charizard. Importante eso. Vale, chicos. Aquí tenemos el juego. Nos dice lo de Reddit y todo el rollo. Vale. Lo he puesto aquí. Y bueno, no tapa mucho el mapa, así que no hay problema. Mirad. A ver, me voy a ir explicando. De la A, tenéis el ataque básico, ¿vale? Que podéis spamearlo, lo que queráis. El lanzallamas este normal y corriente. Y luego tenéis estos dos ataques que sí que tienen un cooldown. Es decir, una especie de cuenta atrás. Mirad, tenéis que ir matando Pokémon salvajes. Como Rueda Fuego, lo que viene a ser o lanzallamas, que es el que acabo de utilizar. Del R, que también es táctil, ¿vale? O el otro. Y tiene el cooldown este de 10 segundos y va quitando vida. ¿Lo veis? Este, por ejemplo, lo atrapa y va quitándole vida dentro del aro. Entonces, hostia, cuidado, cuidado, cuidado. Tiro lanzallamas. Y luego tenéis esto. Cuando derrotas un Pokémon, te dan lo que viene a ser las Pokéballs estas que veis. Que me marca que tengo tres. Pues esto lo tenéis que llevar a las áreas rivales. No me vaya a Cidras para recuperaros vidas. A las áreas rivales. Lo lleváis a las áreas rivales estas que hay. Y mantenéis la X. Es decir, mantenéis el botón para anotar. Eso es lo importante del esto. Se trata de reventar Pokémon salvajes o reventar rivales que tengan Pokéballs. Y anotar en el campo rival. El equipo que más anote gana. Así que os lo voy a ir explicando de mientras. Venga, Rueda Fuego. Perfecto. Ahí está. Vamos reventando Pokémon. El Pokémon este me da tres Pokéballs. Lo veis que pone esto que sale el icono de la Pokéball arriba. Pues si derrotas a Corfix, por ejemplo, te da tres Pokéballs. Si mantengo este botón de la visión que hay abajo. O el L. Y muevo el Stick. ¿Vale? Lo veis. Puedo ver el mapa. Por donde me dé la gana. Para saber qué Pokémon hay por ahí. O para saber dónde están los rivales. Eso. Importante. Voy a evolucionar el Pokémon y os cuento. ¿Vale? Ahí tenéis el nivel. Donde pone yo subo ahí. ¿Lo veis? Tenéis el nivel. Y al subir a cinco. Evolucionas al primero que es Charmeleon. No se quedan guardadas las evoluciones. ¿De acuerdo? Las evoluciones no se guardan. Ahora soy un Charmeleon al subir al diez o al nueve. Creo que era. Evoluciono a Charizard. Esto es un rival. ¿Lo veis? Este que pone Dan catorce. Es un rival. Este al que estoy reventando. Pues sí. Es un rival. ¿Vale chicos? Me está partiendo el culo. Me está partiendo el culo. ¿Cómo aguanta el gordo? Cuidado. Me tengo que salir corriendo. Si yo me voy corriendo de estas zonas. Por ejemplo. Y me meto aquí. Puedo curar. ¿Vale? Me voy recuperando. O mejor aún. Pillo las vallas Cidras. Y ya está. ¿Vale? Y las he curado. Ahora el iPod este por ejemplo. Me da cinco. No está nada mal. ¿Y qué más se puede hacer? Esto que pone ahí abajo. Que sale el candadito. Es el movimiento especial. Que consigo cuando evoluciono a Charizard. Y que tarda más en recargarse. Pero es un movimiento más fuerte. Que el carajo. ¿De acuerdo? Vale. Tengo Pokéballs aquí. Así que la gente está. Vale. Nos hemos cargado una zona. Cuando nos cargamos una zona. ¿Vale? Podemos pasar por aquí. Mirad. Si paso más adelante. ¿No veis que hay como una especie de humo naranja? Me meto por aquí. Es como que me baja la velocidad. ¿Vale? Si nos cargamos esta zona. Y pasamos hacia la derecha. Hacia adelante. Es decir. Si bajamos el contador a cero. La zona esa desaparece. Lo que es la fluctuación esa. Que me hace ir más lento. Mira este cabrón. Ya ha evolucionado el Bensur. Que es soberano. Cuando subo de nivel. Puedo aprender un ataque. Me deja elegir. Hacia la derecha. O hacia la izquierda. ¿Cuál de los dos quiero mejorar? El lanzallamas. O el otro. Voy a evolucionar el lanzallamas. Por ejemplo. A llamarada. Digámoslo así. Bueno no. Mejor dicho. ¿Cuál quiero aprender? En el slot. Te marca el slot. En el que quieres aprenderlo. En el de arriba o en el de abajo. Hostia. Me deja confuso el cabrón. Cuidado. Cuidado. Me está dando pal pelo. Me está dando pal pelo. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Vale. Se ha reventado el logro. Mirad. El Rotom. Aparece en Pokémon legendarios. Que son Zatos y Rotom. Durante las batallas. ¿Vale? Si derrotas a Rotom. Puedes llevarlo hacia la zona rival. ¿De acuerdo? Y ganarás 20 puntos. Te dan 20 puntos. Y la zona se queda como sin defensa. Durante un corto periodo de tiempo. Es decir. Que conforme llegues. Y no hace falta ni que mantengas la X. Directamente le das a la X. Y pum. Y anotas. ¿Vale? Es decir. No te pone el tiempo atrás. Ese que te tardas un poco en meter. Pues eso no. Vale. Vale. Mira. El Venus este los está cubriendo todos los orbes. Los voy a pillar yo. Ahí está. Tengo 23. ¿Vale? Pues con Rotom. Con el Rotom. Si lo llevamos al sitio que lo tenemos que llevar. Vale. Me la han confundido al Venus. Mira. Si lo llevamos al sitio que lo tenemos que llevar. Que es este. Yo mantengo la X. Y no podrían. No podrían evitar que yo marcase. Que ahora me van a reventar. Mira. 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 Me meto aquí. Me meto aquí. Me meto aquí. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Ah. Me ha reventado. Me ha reventado. Si hubiésemos traído al Rotom. No hubiese habido ese problema. Porque directamente podría haber marcado. Y ya está. Y luego aparece Zapdos también. Por las batallas. Y si derrotas a Zapdos. Lo que hace. Es. No te da puntos. Para meterlo en el rival. Pero durante 30 segundos. Todas las zonas del rival no tienen defensa. Es decir. Que puedes. Perfectamente. Anotar facilísimo. Eh. Colega. El Slowbro está más roto que su puta madre. O sea. ¿Esto qué es? Yo colega. Es que me están bugaqueando. Entre los dos. Luego. Importante. Que durante las batallas. Como veis aquí. Aparecen estos Pokémon. Los cuales. Si derrotas. Te dan como un bonus. ¿Vale? Te dan un bonus. Mirad. Lo voy a derrotar. Y este por ejemplo. Buffaland. Te da un bonus. De defensa. Y acabo de evolucionar. Al subir al nivel 9. ¿Lo veis? Un bonus. ¿No veis este aura? Que me rodea. Esto es un aura de defensa. Es decir. Bueno. De defensa no. Perdón. Este aura. Es de que si yo les pego a los rivales. A ver si os lo enseño. Si yo le pego por ejemplo. O al Corfis mismo. Le pego. Lo ralentizo. ¿De acuerdo? O creo que solo funciona con los rivales. Como tal. Lo ralentizo. ¿De acuerdo? Le bajo como la velocidad. Durante un pequeño tiempo. Conforme le voy pegando. Vale. Este es un chaviza rival. Cuidado. Cuidado. Mira. Del ZL. De la izquierda. ¿Lo veis? Este es el ataque final. Desde aquí. Y mira como va pegando lanzallamas sin parar. Chavales. Una locura esto. Mira. Mira como le voy bajando. Amigo. No sobrevives. Ripísimo. Venga panitas. Me vais a ayudar ahí a tope. Venga. 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 Mira. Mira. Le meto 33 aquí. Bang. Para adentro. 66. Rip. ¿Veis? Y aquí ya no me baja la velocidad por esta zona. Nada. 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 Les hemos reventado. Los hemos partido. ¡Victoria! Remil putísima aplastante. Durante las batallas también aparece Ludicolo. Como antes ha pasado con Buffaland. Y te da un aura azul. El cual lo que hace es cuando tú atacas. Aumentas el daño que haces al golpear a los rivales. ¿De acuerdo? Y también aparece Dreadnought. Que es otro Pokémon. El cual cuando lo revientas. Aparece un aura a tu alrededor. Que es como un escudo que anula algo de daño. Que recibes al recibir golpes de los rivales. Es así de sencillo. ¿Vale? Eso también quiero que lo tengáis en cuenta. Cuando lo veáis. Reventadlos. Porque si no. Rip. Action. Man. O sea. Es que así. Haces más. Y obviamente. Todas estas auras pueden llevarse juntas. Es decir. Las puedes llevar. Es decir. Puedes llevar el aura de ataque. La de la defensa. Y la que ralentiza cuando golpeas. Si apoyáis el vídeo muerte. Haré un tutorial más avanzado y más pro. Para llegar a ser el mejor. O aún mejor. ¿De acuerdo? Por aquí lo tendréis. Si lo hago. Si lo apoyáis. Lo tendréis aquí. Y obviamente. No te olvides. Suscríbete al canal. Si te gusta Pokémon. Y te gustan las waifus. Me apetece darle caña a Pokémon Unite. Porque es un juego que está bastante guay. Así que. Suscríbete. A un poco riendo. A ver el vídeo de aquí. Nos vemos en la próxima chicos. Chao. 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 ¡Pum!